Compradoras, no se pierdan el secreto número uno para comprar una casa. Hola, soy Carlos Zapata de Pitbull Tien Real Estate. Como comprador, el secreto número uno para tirar una vivienda es investigar a fondo y educarse sobre el proceso de venta antes de comenzar a buscar una propiedad. Así que les dejo algunos pasos claves para hacerlo. Primero, necesitan determinar su presupuesto. Deben entender su situación financiera, incluyendo su puntaje de crédito, ingresos y gastos. Esto les ayudará a determinar qué pueden permitirse. Luego, encuentren un buen prestamista. Tengan una preaprobación para su préstamo. Esto les podrá dar una mejor posición en el momento de negociar una oferta. También querrán identificar sus prioridades. Hagan una lista de sus imprescindibles y lo que pueden dejar pasar. Consideren factores como ubicación, tamaño, número de habitaciones y baños. Y siempre sean pacientes inflexibles. El proceso de compra de una vivienda puede ser largo y a veces frustrante. Prepárense para múltiples ofertas y negociaciones y retrasos. Planifique a largo plazo. Considere sus objetivos a largo plazo antes de hacer una oferta. ¿Cómo se adaptará la propiedad a mis necesidades en los próximos años? Si tiene potencial de apreciación. Finalmente, siempre alinece con alguien que no le lo de buena reputación. Un agente conocedor y experimentado será un recurso valioso y ayudará a negociar los mejores términos a su nombre. Si está en este momento en el mercado para comprar, no duden en contactarme a mí y a mi equipo con cualquier pregunta para que podamos ayudarle a tomar una decisión informada del mercado de oro. Gracias por ver este video y si les gustó, suscríbase y denos un like. Y recuerdo, con Pitbull Team Real Estate, vivirá su experiencia inmobiliaria con la alta y amor. Nos vemos en la próxima. Chao.